buenas tardes bienvenido gracias por estar aquí en la presentación de adrián gonzález nuevo jugador del club de fútbol fue la brada estamos muy muy contentos de que esté con nosotros y bueno creo que es algo que llevamos mucho tiempo queriendo traerlo y el venir también y por fin se ha dado bueno pellicera es un entrenador que tuve tanto de ayudante como como de primer entrenador un entrenador que trabaja muy bien me gusta su modelo de juego me gusta su método y además otra de las cosas a favor para para venir fue la brada es también miguel melgar que hemos tenido contacto desde hace mucho tiempo pensando en la posibilidad de que de que viniese aquí y bueno es otra de las cosas de las cosas importantes cuando alguien tiene confianza en ti yo creo que es lo mejor y luego que hay que lo que hay que valorar bueno durante la semana mientras estábamos hablando la posibilidad de que llegase teníamos sobre todo entre ceja y ceja al poder estar contra las palmas e intentar ayudar al equipo en un partido tan importante jugando en casa y bueno por suerte con apenas un entrenamiento pude pude jugar con ellos pude pude contribuir a la victoria que tanto tiempo llevábamos sin conseguirla y esperemos que que sea el punto de inflexión no para para empezar a sacar la cabeza de una zona complicada bueno lo primero lo que he comentado anteriormente el interés de miguel durante muchísimo tiempo y por supuesto también la llegada de sergio pellicerno que me conoce a la perfección que creo que me va a sacar rendimiento y luego obviamente hay un componente familiar también importante que bueno que también ha contribuido pero no ha sido lo principal por suerte tengo tengo una mujer que está preparada para para todo bueno las primeras sensaciones es obviamente que hay cosas que mejorar porque se está jugando con cierta tensión dada la situación en la en la clasificación pero bueno tengo veo que hay margen de mejora esperemos que los que vamos llegando nuevos pues pues a nivel también no solo futbolístico sino también a nivel emocional que venimos un poco más frescos de cabeza ayudemos a dar ese empujón y bueno bien bien tuve tiempo de disputar bastantes minutos me encontré bien me encontré cómodo con mis nuevos compañeros y obviamente es cuestión de tiempo el el ir consiguiendo esas esos enlaces esa química no que se suele tener con los compañeros cuando ya llevas más tiempo no que les conoces a pesar de que conoces a los futbolistas al final cuando entrenas con ellos y juegas les vas conociendo mucho mejor bueno creo que soy una persona bastante bastante estable en el plano psicológico pero sobre todo creo que ha habido un factor muy importante en mi estancia en zaragoza para para mantenerme bien en esos momentos complicados que han sido los compañeros y las personas más cercanas que trabajaban con nosotros a diario en el club no ellos siempre me han mostrado muchísimo cariño y además me han mostrado confianza futbolística en que podía ser un jugador importante y tenían confianza en mí no entonces eso también quieras que no en el día a día le hace a uno seguir creyendo en que puede dar la vuelta a la situación aunque uno sabía que era complicado bueno por nuestra parte está muy clara las opciones la primera opción pero bueno como hemos comentado muchas veces es complicado el mercado español es muy difícil cada día está peor para los equipos de segunda porque los jugadores en primera división no se quieren mover porque están cómodos porque tienen muy buenos contratos porque al final con esto del cobit y las lesiones pues todo el mundo tiene su oportunidad pero no desfallecemos seguimos en ello y estamos convencidos que que ya sea ese delantero que queremos o algún otro pues tenemos que traer uno que nos guste que nos ayude y que nos hagan mejores no al verlos en el campo es porque son jugadores del folabrada y el míster decide quién juegue quien no toca atención y mucho menos y hay algo que no podemos reprochar a los futbolistas del folabrada es las ganas el trabajo la pasión la 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 inercia o sea la la todo lo que tienen lo dan por dar la vuelta a situación y lo vamos a hacer y esa la confianza que nos dan como club que vamos a mejorar y vamos a hacer muy buena segunda vuelta ni mucho menos es un reproche estamos encantados hay muchos jugadores ahí que que han estado mucho tiempo lesionados que se han infiltrado para jugar que han hecho han hecho entrenamientos mañana y tarde va a poder estar cuanto antes gracias a dios las rachas de lesiones las estamos dejando atrás lesiones va a ver siempre habrá pero yo creo que están normalizadas y eso nos va a ayudar a ser mucho mejor equipo factibles llegadas claro que sí llevamos muchos meses detrás de ellos de completar el equipo al final los jugadores que deben salir saben que no van a tener oportunidad de jugar aquí primero porque porque ya están recuperados la gente que estaba lesionada segundo pues porque son decisiones que tomamos para mejorar el equipo porque lo necesitamos y bueno yo creo que ellos tienen voluntad de salir también porque aquí no van a tener oportunidad de jugar y es malo para ambas partes no él creo que fuimos muy claros todo el verano con él que el fue labrada le ofreció renovar es el jugador el que considera que no debía renovar empezó jugando diego al tuve después firmamos a morro ahora mismo creo que tenemos la portería casi mejor de la categoría o cerca porque porque son buenos porteros los tres javi también es muy buen portero el otro ya va convocado porque al tuve fue baja y lógicamente es jugador del fue labrada cobra del fue labrada pertenece al fue labrada y si tiene que ir convocado o jugar por necesidad del equipo lo tendrá que hacer pero a día de hoy tiene a dos porteros por delante él no ha renovado si él renueva va a ser uno más si no renueva lamentablemente tendrá que jugar cuando el club lo necesite porque para eso le paga igual como os comentaba yo creo que lo de aldair están en contacto los clubs tanto el presidente nuestro como ellos ultimando cosas no son negociaciones fáciles lógicamente siguen en ello lógicamente el tiempo se agota nos queda una semana lo de no opina igual están equipos portugueses interesados y alguno de grecia se está ultimando la salida yo creo que tienen claro los jugadores también que aquí va a ser difícil que participen y tienen que jugar no yo creo que la realidad de acelerar el fichaje de adrián es una conversación mía con él yo lleva tiempo hablando con su agente meses hablé con él quería sentir un poco su predisposición también que ya la sabía y también que él me escuchase fui muy claro le dije que nosotros tenemos mucha urgencia en el delantero y en el central y que ahí íbamos a hacer el esfuerzo económico y que ahora mismo el tema económico era una dificultad para poder firmarle a él me interrumpió y me dijo que él no quería hablar de dinero él quería jugar en el fue la brada y le dije pues vente mañana y así fue el fichaje de adrián tan rápido